A partir de este momento, la más completa información, somos Noticia. Cadenas de alimentación trabajarán con normalidad en Semana Santa. Henry Falcón se reúne con Oscar Arias. Comerciantes del centro de Barquisimeto en desacuerdo con vías no laborables. Capturan en Bruselas, principal sospechoso de ataques en París. ¿Qué tal amigos sean todos y todas? Bienvenidos a la presente emisión estelar de Somos Noticia de hoy viernes 18 de marzo del año 2016. Les saluda Enrique Suárez y a partir de este momento haremos un recorrido por las informaciones más destacadas hasta el momento. Iniciamos contándoles que el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Rodolfo Torres, publicó a través de su cuenta en Twitter un aviso oficial en el que se establece que las cadenas de alimentación trabajarán con normalidad durante el asueto de Semana Santa. Correspondientes al asueto de Semana Santa 2016, de conformidad con el decreto número 2276, de fecha de 14 de marzo del 2016, todas las actividades del sector nacional deberán operar con normalidad, sin interrupción alguna derivada de los efectos del mencionado decreto, explica el aviso en tal sentido. El ministro exhorta a la colectividad en general a divulgar dicha información por tratarse de actividades de interés público. El superintendente nacional de Precios Justo, William Contreras, informó que un equipo del Zunde visitará la empresa de cauchos para verificar la supuesta poca posibilidad de producción que mantiene. Contreras mencionó que ya se está desplazando un equipo a las diferentes instalaciones, porque no solo en las plantas, sino en las distribuidoras y oficinas administrativas se está procesando la verificación. No se quisiera adelantar a un juicio. Con respecto a la subida del precio del arroz y el café, manifestó que el incremento del precio del café y el arroz reconoce los costos de los productores primarios. En relación a las matrículas en universidades privadas, el titular de la Zunde mencionó que se detectó 11 universidades privadas que incrementaron su matrícula hasta un 400% y que ahora están siendo sometidas a un proceso de verificación, informó el superintendente William Contreras. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salud, criticó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la extensión del decreto de emergencia económica emitido por el mandatario nacional Nicolás Maduro a través de su cuenta en Twitter. El titular del Parlamento afirmó que no le sorprende la medida de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de prorrogar el decreto ante la negativa de la Asamblea Nacional. En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo declaró la constitucionalidad del decreto número 2270 dictado por el presidente de la República, mediante el que prórroga por 70 días el plazo establecido en el decreto número 2184, en el cual se establece el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional. Tras el decreto presidencial previo a la Semana Mayor, el doctor Ruy Medina señaló que solo laborarán los médicos de guardia, manifestando que todos los centros de salud del estado acatarán dicha norma. Medina expresó que solo médicos de guardia estarán laborando en el Hospital Antonio María Pineda luego del decreto presidencial previo a la Semana Mayor. En Semana Santa, de acuerdo con el cumplimiento del decreto presidencial, pues vamos a trabajar así como estamos trabajando, o mejor dicho, no vamos a trabajar, van a trabajar únicamente los médicos y las enfermeras que están de guardia en todos los centros de salud, pero como este inteligente decreto, brillante decreto, vamos a parar el país. Solamente vamos a trabajar los de guardia. El hospital central tiene 29 médicos de guardia y 30 conmigo que voy siempre todos los días por la mañana y estoy allá hasta las 9, 9 y media. Cuando son días feriados y vacaciones obligadas. Pero el staff del hospital es siempre el mismo, 29 médicos de guardia cubriendo todas las especialidades, obstetricia, pediatría, cirugía, medicina interna, medicina de emergencia, anestesiología, etcétera, todos ellos. Finalmente señaló que un total de 29 médicos estarán a la orden de todas las emergencias del estado. María Ángel Colmenares, Somos Noticias. En otras informaciones, el director del terminal de pasajeros de Barquisimeto informó que estarán desplegados durante el azueto Semana Santa 2016, más de 180 funcionarios en las instalaciones del terminal, así como también representantes de la ONA. En vista del azueto de Semana Santa, que para nosotros como alcaldía arranca el día de hoy, queremos informar que se han hecho ya todas las coordinaciones logísticas, todo el plan necesario para poder brindar el mejor servicio a los usuarios durante estos días. Para ello, ya se hicieron todas las coordinaciones con todos los cuerpos de seguridad del estado, Policía Municipal, Policía Estadal, Policía Nacional, Guardia Nacional, los cuales están aumentando su contingente en las instalaciones del terminal de pasajeros. Desde el día de hoy, por lo tanto, estamos hablando de cerca de 180, 200 hombres que van a estar todos los días prestando ese servicio de seguridad en las instalaciones y garantizando el fiel cumplimiento del corredor vial de la carrera 24 para evitar el colapso en las instalaciones. Además, contaremos con presencia de la ONA, que ya el día de mañana estará instalada en las instalaciones del terminal de pasajeros para todo lo que es el control de sustancias ilegales y realizando todos los controles pertinentes a choferes, colectores, para garantizar un buen servicio al usuario. El cuerpo de bomberos estará instalado también para, en caso de alguna contingencia, junto con defensa civil, poder atender. Y una novedad es que a partir del día lunes contaremos con personal del CEPENAI, del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para todo lo que es el trámite de permiso para los niños antes de viajar. Aquí, igual, le exhortamos a la colectividad a que también se dirija a las oficinas de la avenida Venezuela con calle 22 para tramitar este permiso porque en las instalaciones del terminal contaremos solamente con un par de funcionarios y debido a la movilidad y al flujo de pasajeros se pueden generar retrasos innecesarios. Si planifican que ya tengan el permiso, pues hacemos el trámite un poquito más rápido. Bien amigos, hora de hacer nuestra primera pausa, no sin antes recordarles que estas y otras informaciones las puede ver ampliadas a través del primer periódico digital de Centro Occidente, noticiasbarquisimeto.com. No se aparte, en breve estamos de vuelta con más de la emisión Estelar de Somos Noticias.